Hola gente de YouTube Estamos haciendo un nuevo video para mi canal Esta vez de... Esperen un momento Alguna cosa De... Esta vez de... No se como se llama esto, pero es bueno Es como una historia, trata de una historia Perdón, esperen, vamos el volumen Bueno Por el momento se ve que suman Muy barbados Están como que los cavernícolas ¿Qué pasó, qué pasó? Sí, que... Bueno Así empiezo con la historia Bueno Aquí me pongo el árbol No, no sé ¿Qué estoy haciendo? Y que ya venir a avisarles Es que... Hoy no va a poder hacerse los raps Todos se van por el centro No sé por qué Entonces grabo este gameplay What the fuck Me mandó un día, se abrió la... ¡Eh! Corra No sé qué tengo que hacerle Uno en tu lado A ver Pasa, corra Que se come después Bueno Me trajeron el computador hace poco ¡Ay, ven! Una manzana ¡Eh! Ven, tortuguita Tortuguita He jugado este juego Pero hace muchos años Entonces... Sí lo sé mucho, perdón Entonces lo he jugado hace muchos años Pero hace tiempos que no lo jugaba ¡Ay, ven amigos! ¿O qué? Los barbados Hola Una calabaza Un palo Eh, una calabaza Y un espantapájaros No me había dado cuenta Vamos a dibujar la cara La y si quieren Volver a ver Este tipo de juegos Si hay susto Pa' adentro Un ocho Eh, gusano Pásame el gusano No, no, no El murciélago que tiene ¡Mariposa! Eh, se queda atrapado Eh, gusano Eh, cómo hacerlo Fue el momento del juego No entendí de qué se trata Lo único que sé Es que está pasando Mundo a mundo Para rescatar a alguien No sé No me acuerdo bien de esto Bueno, vete No sé por qué no puede coger A la piedra Ya, no, yo creo No Sí O sea, no tiene como que nada que ver Perdón Un dinosaurio Por el momento Le estoy hundiendo a la loca Todo ¿What? Una rata Joder, corra Corra, corra, corra Corra, corra, corra Una rata Eh, me caigo, me caigo A ver acá Es la otra Es la otra What the fuck A ver Si ahorita lo hundí What the fuck Lo hay para más de estos tipos de historias Perdón Perdón si sea un poco Mi mano Un poco Un poco Yo no sé Perdón por eso ahora si pasa eso, eso, ahora si osea what the fuck, allá que corra what the fuck, un dinosaurio que quiere el menú ahí quiere un huevo verde pero primero como que todos quieren huevo un huevo, todavía no quiere ver como si yo fuera el cocinero o el que le pide todo como le digo, no me acuerdo como decirlo saludable esto es una comida muy saludable lo único que no es saludable es acá, es esto esto, madre fuck what the fuck eso, yo la quiero mucho mi dinosaurio hermosa si les molesta mucho la música está bravo conmigo, pues no me voy a ir ojalá te caiga el cabarro en la cabeza no se que va a pasar hágale pero porque no se de cuba en el cuba no se de agua en los comentarios en los comentarios me estaba molestando mucho por mejor ni lo digo porque molesto no sé si te caiga el cabarro en la cabeza que tiene que ser cacho what the fuck se cayó un huevo madre fuck no fui yo señora pajara o de dinosauria ¿Qué carajos? ¡No! ¿Qué es de hijo de? Eh, chao Esto me parece un poco muy duro Eh, a la loca Hola, hola, acá, sí, acá No, hombre Así No Por un momento no soy capaz de hacerlo Ah, a la boca Soy tonto ¿Cómo no me ves cuenta si le quité algo de la boca? Pues muevele la boca, tonto Perdón si no se escucha tanto mi voz Por la música Por eso le voy a bajar un poco más Y el torneo, ya saben lo que pasó No se pudo Todos se van No entiendo eso Porque ese día De pronto mañana O el lunes tocará Ahora sí, vete Bueno, perico Para atrás de Mico Bueno, aquí llegamos a otro nivel Maribel Es un cocodrilo No me deja comer Eso Una llave What the fuck Perdón si hay mucho ruido Abajo Abajo No sé qué carajos tengo Qué coño tengo que hacer Pasado, madre ¿Qué foca? Eh, no No puede salir Acá no habrá algo No Si pago una VLC Pago la otra Si me hago esto Ah, que salga tonto Abajo Salga Soy muy inteligente Y me imagino que algo tendrá que ver Ay, verdad, yo me caigo No Haz algo, murciélaguito ¿Por qué aparece algún poño murciélago? Me está poniendo nervioso En todas estas de las cuevas No lo entiendo What the fuck Sé que tiene en la cabeza Que tengo que hacer más desfocas Acá What the fuck ¿Pero qué coño? Allá Por eso Eh, chao Gracias, amigo Gracias, murciélago Perdón por ese ruido Que mi abuela está trabajando La tortuguita No nos quiere hacer nada A ver Un hueco ¿Pero qué coño? Ay, otra vez esta Otra vez ella, en serio ¿Pero por qué no me molestaba conmigo? Ah, no me ha visto No puedo ser más tonto Usted tiene miedo What the fuck Hola ¿Qué, qué coño? ¿Me persigue? What the fuck Me quieren, me quieren matar Me quieren Y llorar, joder A ver, bájalo Eso Perdón Perdón Por eso What the fuck Ya Y aquí dejamos Este gran episodio de hoy Si quieren Si quieren Más de esto Daré la segunda parte de esto Que se me está haciendo muy largo el video Daré la segunda parte Si quieren Déjenle un like Suscríbanse Compartir Se agradece Bueno Y aquí dejamos El episodio de hoy Perdón si está muy oscuro No sé si se vio bueno Y adiós gente Y chao